Hola chicos, bienvenido a Alina Santaychete, ¿cómo están? Espero que se está pasando muy bien. El día de hoy, vamos a hacer un poco un video diferente. Por la intención que quiero mandar a felicitar al amigo de Catalina. Ella la conozco por la explicación de mi amigo, y el día de hoy va a cumplir años de hecho. Así que, Catalina, muchas felicidades, la verdad, un fuerte abrazo antes de lo que hiciste. Espero que te la pases muy bien en compañía de toda tu familia y todos tus amigos. Pásatelo bonito, y espero que... si hay papel, pues que nos invita esta noche. Bueno, no se puede, pero no se olvide. Espero que te la pases muy bonito, Catalina, la verdad, en este día. No esperé que hacer este tipo de videos realmente, por cierto, ya pensé hacer un dibujo, pero, pues, sinceramente no sé dibujar muy bien. Así que, pues, por lo menos este detalle sí te lo puedo hacer. Y te tengo otra sorpresa, pero, pues, espero que no me salgamos mal. Bueno, quiero dedicar una canción en el nombre de amigo Tora. Esta es una canción que a mí me personalmente me gusta. Y te la quiero dedicar a ustedes dos. Yo te la he dedicado a ti, de parte de Tora. ¿No se me entienden? Así que, vamos a ver cómo me sale. Espero no hacerlo tan mal. Y yo soy Pantel, pues ya te vio el que iba a cantar. Así que, espérame en este momento. Nos necesitamos y nos puse. Adiós. Chicos, vamos a empezar con esto. Sinceramente, tengo un poco de pena. Es muy rara la vez que yo me pongo a cantar. No en videos por el estilo, pero es muy rara la vez que me pongo a cantar. Así que, no se esperen mucho porque realmente me he perdido mucho partido con esto. Pero, se me hace bonito querer hacer el intento por lo menos otra vez. Y no se espanten, así soy yo, no es un virus, nada por el estilo. Así que, vamos a empezar con esta canción y esperemos que salga muy bien. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.